Este sábado se dio a conocer que el cineasta británico Nicola Rowe falleció a los 90 años su familia informó a la cadena BBC, sin embargo las causas aún se desconocen. Nicola Rowe es considerado uno de los cineastas más originales del Reino Unido, pues su cinematografía se caracterizó por ser experimental y narrativa no lineal. Considerado uno de los cineastas más originales en Reino Unido en 1973 su película Don't Look Now causó escándalo por las escenas sexuales entre sus protagonistas Julie Christie y Donald Sutherland. También es reconocido por haber trabajado con importantes músicos como Mike Jagger, David Bowie y Art Carfunkel, con quienes creó algunos de sus mejores trabajos, entre ellos El Hombre que Cayó a la Tierra, 1976, Contratiempo, 1980. Dirigió La Maldición de las Brujas el cineasta es muy recordado por niños, pues en 1995 saltó aún más con su filme La Maldición de las Brujas, que fue inspirada en un cuento de Roald Dahl con caricaturas creadas por Jim Henson. ¡Suscríbete al canal!